Y luego de permanecer por algunas horas en la unidad de flagrancia de Quito, Leonidas Issa fue trasladado a la Tacunga debido al recurso de Avias Corpus interpuesto por su defensa. Issa fue trasladado vía aérea hasta la capital de Cotopaxi y posteriormente será conducido a la Fiscalía de dicha ciudad para la audiencia de Avias Corpus. Cabe recalcar que las instalaciones de la Fiscalía de la Tacunga están fuertemente resguardadas por agentes del orden en previsión de desmanes.